Debe llegar con estas actividades de reforestar para prevenir la erosión del suelo, para evitar los cambios climáticos que hoy en el mundo se están tocando fuertemente. Invitamos a todos los vecinos que puedan apersonarse a la su alcaldía en San José de Posito a poder adoptar para llevar su lapachito a su acera, a su jardín, a su patio, para así generar pulmón para todos. Mañana vamos a estar a partir de las 8 de la mañana en el barrio El Carmen, va a ser el acto. Hemos invitado a la unidad educativa Liceo Gran Chaco que va a estar con 50 estudiantes y cada uno vamos a subir con uno de los plantines en mano para poder plantar en el mirador turístico Cerro Pila de más de 400 plantines con los diferentes colores, el lapacho amarillo, lapacho blanco y lapacho rosado. Se va a realizar un acto y una caminata al Cerro Pila con la presencia de diferentes alumnos de unidades educativas que ya han confirmado su participación. El objetivo es proceder a la reforestación con 400 plantines de lapacho de diferente color en el Cerro Pila para reforestarlo y por supuesto embellecerlo.